Ericka Paola Siempre te recordaremos Con tu ventu serranera Ahí mi vida Hoy que no está Mi vida que a mi lado ya no sé qué hacer Tu recuerdo me impadeciendo enloquecer Son tantos los momentos vividos ayer Y al despertar Percibo tu presencia y tu aroma mujer Cuando me recibías con el primer café Y una linda sonrisa al amanecer Mi hermosa mujer Mi hermosa mujer Pídele permiso a Dios Y escápate un momento conmigo Para darte el último abrazo Aquel que nuestro amor fue testigo Pídele permiso a Dios Y escápate un momento conmigo Para darte el último abrazo Aquel que nuestro amor fue testigo Pachateemos Pachateemos Con juventud Serranera Música ¿Qué voy a hacer? Jamás podré olvidarte mi linda mujer Tus besos, tus caricias ya no pueden ser Música De un momento a otro todo se acabó Al recordar El viento jugueteando en tu pelo mujer La brisa recorriendo tu rostro también Hoy trato de ser fuerte pero no lo soy Hoy fuerte no soy Hoy fuerte no soy Hoy fuerte no soy Hoy fuerte no soy Música Pídele permiso a Dios Y escápate un momento conmigo Para darte el último abrazo Aquel que nuestro amor fue testigo Pídele permiso a Dios Y escápate un momento conmigo Para darte el último abrazo Aquel que nuestro amor fue testigo Música 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 Música